Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer y un honor presentar el segundo módulo de Integrando Visiones en Oncología. Agradecemos una vez más a la Asociación de Oncología Clínica que nos acoge en su casa, a Vid Oncología Radiante que nos da también el soporte para poder hacer estos seminarios y a todas las redes amigas acá en Argentina, a Sostel, a Linfomas Argentina y también se han sumado varias redes de Latinoamérica como la Sociedad de Cancerología Peruana, la Sociedad de Psiconeuroinmunología Venezolana y desde España se han sumado la Sociedad de Oncología Integrativa Española y la Federación Española de Medicina Integrativa y Terapia Integrativa. Así que estamos muy contentos que este esfuerzo entre todos de poder compartir estas visiones de la oncología desde la psiconeuroinmunología, las neurociencias, la epigenética, pueda llegar cada vez más y más a diferentes equipos de salud. Bueno, sin más, voy a presentarles hoy para el segundo módulo. Les voy a presentar a mi colega y amiga Margarita Dubordier, con la que hemos escrito el libro Cáncer y Psiconeuroinmunología. La verdad que el año pasado estuvimos con mucho trabajo tratando de sacar ese libro y estamos muy contentas por el resultado. Margarita es presidente honorífico de la Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunología y de la Sociedad Uruguaya de Psiconeuroinmunología. Es member del International Society of Psychoneuroendocrinology y es directora del área de psicoterapia integrativa NIE en la clínica de oncología del Hospital de Clínicas de Uruguay, de la Facultad de Medicina de Uruguay, desde 1995. Hace más de 20 años que Margarita viene trabajando desde una mirada integrativa desde la psicología, en pacientes oncológicos y pacientes de otras especialidades. Así que es un honor y un placer tenerte Margarita y estamos todos escuchando ante tu charla. Bueno, gracias Laura por esta posibilidad de estar acá y poder intercambiar con todos ustedes. Gracias a la Asociación Argentina de Oncología Clínica por estar acá en su sede y oficiar este desarrollo, el desarrollo de este seminario, que lo que estamos buscando es justamente transmitir los aportes de la psiconeuroinmunología a la comprensión y el tratamiento de distintos procesos de salud y enfermedad y en este caso del área de oncología. Y para nosotros es muy importante ver desde dónde nosotros entendemos cualquier enfermedad, en este caso el cáncer. Porque de acuerdo a nuestra comprensión, a nuestro paradigma, a nuestro marco, desde dónde la entendemos, es que nosotros vamos a hacer una evaluación diagnóstica y una estrategia terapéutica. Por eso nosotros acá vamos a hacerlo desde la psiconeuroinmunología. Y ahí nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ante el cáncer, uno puede pensar, bueno, la causa es netamente genética. Sin embargo, hoy sabemos que sí puede haber un gran porcentaje de una predisposición genética, pero hoy gracias a los desarrollos de la epigenética, que fue desarrollado por Corbett de Waddington, y también hubo otros científicos que desarrollaron este concepto, como Nijur, que fue genetista en Estados Unidos, premio Nobel de Medicina. Hoy sabemos que esas predisposiciones, esas vulnerabilidades, pueden quedar dormidas toda en nuestra vida, pero se expresan si hay una señal neuroquímica que facilita su expresión. Eso sucede prácticamente en el 98% de las enfermedades. Quiere decir que no basta con la predisposición genética, sino que es necesario que haya alguna señal que haga que eso se exprese. Y van a ver que nosotros hicimos alguna investigación en el Hospital de Clínicas, en el año 95, donde justamente pudimos ver con 180 pacientes, justamente cómo había situaciones de estrés crónico, que ahora vamos a ver qué entendemos por eso, que era como la señal para que esas vulnerabilidades se expresaran. E incluso cuando no existían estas vulnerabilidades genéticas, se generaba una condición de enfermedad, aunque no estuviera esta predisposición. Y esto, la psicoaneroinmunología, nos aporta a la comprensión, porque hoy sabemos, y esto fue descubierto ya desde la década del 70, mediante muchísimas investigaciones, que los sistemas nerviosos endócrinos inmunes están interconectados, se intermodulan entre ellos. Hay mediadores que están presentes en los otros sistemas, además del sistema de correspondencia, y hay receptores a nivel de membrana en los distintos sistemas para mensajes que vienen de los otros. Pero, además, no se trata de una neuroinmunoendocrinología, sino que estos sistemas funcionan bajo el influjo de estímulos internos, como son nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y también de estímulos externos, como son todo nuestro contacto con nuestro entorno, o aspectos físico-ambientales, socioculturales, etc. Entonces, hay un sustento científico, que sabemos que todos estos factores, entre ellos nuestros hábitos de vida cotidianos, el sueño, la alimentación, el ejercicio, pero también nuestras emociones, nuestro estado de ansiedad, o de depresión, o de ira, todas esas cosas desde el sistema nervioso van a impactar en nuestro sistema inmune, a través de la cascada neuroquímica del estrés. Y, bueno, como ven acá, hay muchas investigaciones ya desde la década del 70, entre ellos M. S. Dovsky, que es argentino, Robert Eider, y bueno, y muchos más, que pudieron demostrar cómo los factores psicosociales inciden en la respuesta inmune. Inclusive, esto condice con lo que salió en The Lancet, una realista científica de primera línea, que justamente en abril del 17, sacó el concepto de sidemics. Es decir, que nuestra comprensión de los procesos de enfermedad no puede seguir siendo como compartimentos estancos, separados, sino que hay que entenderlas como un sistema general que está en falla y que va a tener distintas manifestaciones. Entonces, no hablamos que una persona tiene esta enfermedad de más otra, de más otra, sino que hay un sistema que está en falla y que se va a manifestar de distintas maneras. Y entonces, lo que nos planteamos, en el caso del cáncer, como en otras patologías, pero en este caso estamos hablando del cáncer, es que es fundamental identificar las causas que han llevado a ese desequilibrio. Generalmente no se trata de una única causalidad, vamos a ver que generalmente es una convergencia causal, porque es importante, porque si simplemente hacemos un tratamiento desde lo biológico, pero permanecen algunos aspectos que pueden ser emocionales, que favorecieron la enfermedad y que siguen estando presentes, desde el sistema nervioso, por la liberación de la cascada neuroquímica del estrés, se vuelve a revertir, impacta en el sistema inmune y se revierten los logros que se han tenido mediante otros tratamientos por esa cascada neuroquímica que se produce. Entonces, es fundamental identificar qué factores generaron las condiciones de enfermedad para poder cambiarlos y potenciar de esa manera la salud. Porque si no, esos factores no diagnosticados van a operar en contrario de lo que queremos justamente lograr a nivel terapéutico. Entonces, con esta conceptualización, con este marco de comprensión, es que nosotros nos planteamos que es fundamental hacer una evaluación diagnóstica multidimensional, es decir, de varias dimensiones, no solamente un chequeo de sangre, de orina, etc., o de marcadores somáticos, sino también de aspectos emocionales que pueden estar incidiendo, que pueden haber favorecido la emergencia de la enfermedad y que si siguen estando presentes, van a seguir operando en contrario de los objetivos terapéuticos que nos planteamos y en contrario del proceso de salud. Y además de identificar estos factores, nosotros decimos que hacemos una evaluación longitudinal. ¿Por qué? Porque no solamente hacemos una evaluación de las cosas que están sucediendo hoy, aquí y ahora, sino que es importante la historia de esa persona porque todo lo que vivimos va impactando a nivel neural y a nivel de toda la red psico-neuroimunoendócrina y va dejando como facilizaciones de respuesta, que eran como arborificaciones dendríticas, engrosamientos, que facilitan posterior respuestas, por ejemplo, de estados de ansiedad o de depresión. Entonces es importante conocer la historia de esa persona. Por eso decimos que importa lo diacrónico, lo evolutivo y lo sincrónico, lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora. Y además también hacemos una evaluación de los factores de protección, porque sabemos que el tener una red de sostén afectiva, social, amortigua también las respuestas de estrés, porque todo lo que son factores de protección condicen con un tono basal de serotonina que amortigua el CRH, que es una hormona del estrés. Entonces, nosotros sabemos que cualquier cambio en un sistema va a repercutir en el propio sistema y en los demás. Entonces vamos a hacer también una evaluación del sistema nervioso, una evaluación de la parte emocional, además de otros factores que se van a evaluar. Y vamos a hacer una evaluación de la historia de esa persona en cuanto a considerar el bagaje genético, las predisposiciones genéticas, pero también todo lo que ha ido viviendo y que puede estar facilitando respuestas en el presente. Esto simplemente para recordar cómo es esta cascada del estrés, que seguramente ya la han visto, pero sabemos que tiene dos ramas principales, una la neurovegerativa y la otra hormonal, el eje cortico límbico, hipotálamo, hipófiso adrenal, donde se libera CRH desde el hipotálamo, ACTH desde la hipófisis, y cortisol desde la corteza de la glándula adrenal, que es un poderoso inhibidor de nuestro sistema inmune. Y esto impacta otros sistemas, el eje tiroidea, etc. Pero lo que es importante es que cuando esta cascada neuroquímica se cronifica, como vimos en ese estudio que hicimos con 180 pacientes del área de oncología en el Hospital de Clínicas en Montevideo, esto que se cronificó hace que se saturen los receptores, que haya fallas en los mecanismos de regulación, y entonces realmente el sistema inmune se ve fuertemente impactado, facilitando el proceso de enfermedad. Esto desde la Universidad de Pensilvania, desde la Universidad de Rockefeller, Steele, Nyer, McEwen, distintos investigadores, le han llamado que es un abuso de estos sistemas de alostasis, de estos sistemas que se ponen en funcionamiento para recuperar la alostasis. Y este abuso de estos sistemas por estar crónicamente insatisfechos o con estos de ansiedad o de depresión o ida, que producen esta respuesta estrés, llevan a esa carga alostática que se llama, donde se sigue viviendo pero con un sobreesfuerzo para seguir viviendo, con circuitos hipersensibilizados que facilitan esas respuestas. Por eso nosotros en la evaluación diagnóstica desde el área de psicoterapia, hacemos un poco la línea de la vida, y donde vemos si hubo eventos de intensidad, pero a veces es acumulación de situaciones, a veces no son cosas tan impactantes, pero se fueron acumulando y desgastando estos sistemas, o a veces es una cronicidad, un estado crónico de malestar, de insatisfacción, que justamente favorece los procesos de enfermedad y la inhibición del sistema inmune. Y eso lo hacemos mediante una técnica que se llama la biopsicografía, que ve la historia, ve las circunstancias actuales de la persona y ve también sus expectativas. Y eso es lo que nosotros podemos ver en este gráfico, en donde vemos como todo lo que vamos viviendo va dejando asociaciones neurales, y si cambia el cerebro, cambia el resto del organismo. Entonces vemos que diferente es una persona que a lo largo de su vida tiene una gran arbolificación dendrítica en la zona de la amígdala, en la zona del miedo, de la ansiedad, o si eso está a nivel de circuito serotoninérgico, factores neurotróficos, factores de salud. Porque entonces cualquier estímulo lo va a procesar desde la amígdala, facilitando nuevamente esos estados disfuncionales y no saludables. A esto se le llama metaplasticidad, porque nosotros vamos a operar mediante la medicación, mediante la psicoterapia, mediante todos los estímulos terapéuticos que demos, vamos a operar sobre esta metaplasticidad que tiene cada persona de acuerdo a su historia particular. Por eso el diagnóstico es individual. Si bien nos manejamos con protocolos general de tratamiento, tenemos que ver en cada persona en particular cuál es su metaplasticidad para ver cómo va a responder a los distintos estímulos que nosotros vamos a tratar de acercar para favorecer la salud. Y estas memorias sabemos que no siempre son conscientes. Hay memorias que son tempranas, antes de los dos o tres años de vida, que son no conscientes, porque no estaban maduras las vías que conectaban la amígdala, por ejemplo, con la corteza. No se podía poner palabras a las emociones, no había lenguaje para ponerle palabras a las emociones. Pero ese chico vivió miedo o vivió susto o vivió angustia y eso quedó a nivel de facilitaciones de respuestas, aunque no las pueda expresar y no tenga conciencia de ello porque no estaban ni eliminadas esas vías, pero estaban maduras. Y eso facilita después respuestas que se fueron reproduciendo en sus ámbitos posteriores, escolares, a nivel social, etc. Salvo que haya habido condiciones que hayan permitido una nueva neuroplasticidad, modificar esas condiciones. Entonces todo esto se hace mediante un abordaje psicoterapéutico para tratar de identificar todas estas cosas, vivencias adversas que se relacionan con un alto nivel de cortisol, con inhibición inmunitaria, con procesos inflamatorios, una disminución de la neurogénesis, una disminución de la serotonina, del BDF, que son todos factores neurotróficos, una neurodegeneración del hipocampo. Entonces, por eso vemos que muchas veces se pasa de un estado de ansiedad a un estado de depresión, por abuso de estos sistemas de anostasis, por continuar viviendo sin necesidades satisfechas, con insatisfacción de necesidades. Es así que a eso le llamamos distrés o estrés negativo, que son todos estos estados de infelicidad, de ansiedad, depresión, ira, que pueden devenir además por factores biológicos. Uno va a ver cómo cuando uno está así se altera el sueño, se altera la alimentación. Generalmente las personas cuando están mal menos hacen las cosas saludables, menos se hace ejercicio, se ven con sus afectos. O sea que se van sumando muchas cosas justamente disfuncionales y no saludables. Y se genera lo que llamamos un fenotipo vulnerable de CRH, como que hay una vulnerabilidad a expresar el gen del CRH, que justamente produce una inhibición de nuestro sistema inmune. Por eso planteamos que en oncología, como en cualquier otra patología, es fundamental al momento de hacer una evaluación diagnóstica, que sea, nosotros llamamos estos postulados, una evaluación diagnóstica de muchos factores, multifactorialidad, desde muchas dimensiones, no solamente una evaluación diagnóstica biológica. También hay que ver, el sistema nervioso está siempre conectado, no es que a veces sí, a veces no, sino que está en todo momento del día y en todos nuestros días, está conectado con nuestro sistema inmune y con nuestras hormonas. Entonces hay que hacer una evaluación diagnóstica multidimensional, hay que ver un poco las facilitaciones, esas memorias bioemocionales que facilitan respuestas, y hay que plantearle a las personas que no estamos determinados, ni por los genes, ni nuestras vivencias tempranas. Existe la posibilidad de generar nuevos circuitos de respuesta, pero para eso hay que darle nuevas condiciones más saludables a nuestra vida de todos los días. Y eso incluye las conductas y hábitos cotidianos, y eso incluye nuestras emociones, nuestros afectos, nuestros vínculos, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestros amigos. Entonces la evaluación nosotros la hacemos desde la psicoterapia integrativa NIE, desde la psico-neuroinmunología, a nivel biológico, a nivel cognitivo, ver las creencias de la persona, sus pensamientos, a nivel psicoemocional, ver cómo es su personalidad, su manera de afrontar las situaciones, a nivel socio-ecológico, a veces, por ejemplo, en el hospital vemos un atravesamiento de situaciones económicas muy difíciles, que genera justamente esa cascada neuroquímica del estrés, entonces a veces tenemos que trabajar con asistente social, por ejemplo, y a nivel espiritual, que no se refiere a la religiosidad solamente, sino al sentido de vida. Porque si hay una persona que ha perdido el sentido de la vida, la motivación, esa persona produce la misma cascada del estrés. Y entonces es fundamental tener en cuenta estas cinco dimensiones para tratar de que todo apunte hacia la salud. Y se ha visto ya desde hace mucho tiempo, en realidad, por eso yo puse acá investigaciones que ya son viejas, desde la década del 80, con 2.000 personas durante 17 años, donde se vio cómo un mayor score de depresión, por ejemplo, incidía en una menor respuesta inmune. O otro estudio donde había pacientes que tenían un abordaje de psicoterapia y otros que no, y entonces cómo uno tenía mayor índice de mejoría que los otros, aquellos que tenían un apoyo psicoterapéutico. Y después nosotros hicimos, en el 95, este estudio en el Hospital de Clínicas, con 180 pacientes, con la doctora Fons, una médica oncóloga del servicio, en donde allí vimos pacientes entre 20 y 70 años con distintos diagnósticos, de mioplasma locoros, generalmente extendido, metastásico, etc. Y vimos en esos pacientes que tenían un estado depresivo, irritabilidad, angustia, tensión, mala tolerancia a los tratamientos. Pero eso no era solamente a partir del diagnóstico. Eso pudimos ver que venía ya con una cronicidad de los últimos cinco años de vida. Estos son algunos de los aspectos que vimos, que había esta cronicidad de estos estados de insatisfacción en la vida cotidiana. Había a veces factores de personalidad, mecanismos de afrontamiento de las situaciones que no eran saludables, sobre los cuales después se trabajaba. Y muchas veces había un aspecto que también se observó en la Escuela Psicosomática de París, que muchas veces estaba presente en los pacientes con distintas patologías, que es la dificultad para identificar y para expresar las emociones, para expresar las necesidades. A eso le llamamos en psicología sobreadaptación, donde la persona se posterga en base a satisfacer las necesidades del otro, y entonces quedan sus propias necesidades insatisfechas, y eso redunda en una cascada neuroquímica del estrés. Y generalmente, como decíamos hoy, cuando estamos mal, generalmente más relegamos los hábitos saludables, porque ahí o se agregan conductas insalubres, como el cigarrillo, el alcohol, etc., o se dejan de hacer conductas saludables, como un buen descanso, un buen sueño, el ejercicio, una buena alimentación. Y generalmente las personas, y eso es lo que aparecía en casi todos los test de evaluación de personalidad, que hacíamos mediante el inventario multipásico de personalidad, en estos 180 pacientes, aparecían situaciones de impotencia, y los pacientes hasta lo decían con estas palabras, a veces me sentía atrapado sin salida. Esa situación de impotencia, estar atrapado sin salida, que equivale a un estado de parálisis frente a las cosas que se está viviendo. Un mecanismo de afrontamiento de quedarse paralizado. Y eso condice con lo que llamamos, y que Hanselis ya en el 36 hablaba, cuando hablaba del estrés, con una fase de agotamiento. Una fase de agotamiento por un estado crónico de insatisfacción de necesidades biológicas y emocionales. Y además, en general, se suma a esto el diagnóstico de la enfermedad, muchas veces malestar por la enfermedad o por los tratamientos, y se va generando como un círculo vicioso, que el malestar físico trae emociones negativas, las emociones negativas repercuten en un estado físico, y es muy importante poder actuar sobre esto, para realmente ayudar a que haya un mejor curso hacia la salud. Entonces vemos que las respuestas de estrés o los procesos de enfermedad pueden venir por una convergencia de factores. Hay factores que vienen por X estímulo, por su intensidad, calidad, posición, pero además importan las características de la persona, y en eso nosotros trabajamos haciendo la evaluación diagnóstica. Características adquiridas, genéticas, evolutivas, circunstancias actuales, su personalidad, sus mecanismos de afrontamiento, todo eso forma parte de nuestra evaluación diagnóstica. Y en psicología muchas veces se habla de que a nivel de mecanismo de afrontamiento se ha visto con frecuencia algunas características de personalidad que se le ha llamado la personalidad de tipo C. Esto no quiere decir que sea una linealidad, no todas las personas que tienen cáncer tienen estas características, pero muchas veces se ve que se encuentran algunas características con frecuencia presentes, y que es esto de la lexitimia, una expresión de las emociones, una expresión de las necesidades, la sobreadaptación, el autosectificio, la desesperanza, la tristeza, inhibir el enojo, plantear lo que no gusta o molesta, o infancias difíciles, o mucha autocrítica, o culpa. Y sabemos que es importante a nivel de afrontamiento no solo centrarse en modificar la emoción, porque muchas veces cuando alguien está así se toma un ansiolítico, un antidepresivo, y no se ve las situaciones que generaron ese estado. Hay que actuar sobre ambas, hay que actuar sobre la emoción, sobre el estado para modificarlo y poder estar mejor, pero si uno no modifica las condiciones que crearon ese estado, ese estado va a reaparecer. Entonces es un afrontamiento centrado en el problema, pero también centrado en la emoción, en ambos. Y parte de nuestra preocupación cuando trabajamos en la clínica, en oncología, es tratar de identificar junto al paciente factores o de intensidad, o por acumulación o de cronicidad, o factores de personalidad que no estén ayudando a la salud, que hayan estado presentes favoreciendo la emergencia de la enfermedad, y que si siguen estando presentes no van a favorecer ese proceso hacia la salud. A veces las personas consultan en la primera fase, ante los primeros síntomas de alerta, pero a veces esos síntomas de alerta son tapados y se pasa a lo que se llama la fase de resistencia, se sigue viviendo con necesidades insatisfechas. Y eso es lo que lleva a la fase de agotamiento, que esta imagen me parece que ilustra bien muchas veces cómo se sigue viviendo. Se sigue viviendo con una carga, con una carga alostática, y así se marcha por la vida. Y eso condice con un estado disminuido de factores neurotróficos, del tono basal de serotonina, de factores que ayudan a la salud. Y con un aumento del CRH, de la hormona liberadora de corticotrofina, de cortisol, e inhibe nuestro sistema inmunitario.